Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí ya estoy preparando todo para la receta de hoy y como pueden ver tengo muchos vegetales. Voy a compartirles una sopa, una sopa hipocalórica, esto quiere decir que va a ser muy baja en calorías y que por la combinación de los ingredientes que voy a utilizar el día de hoy, que ya en un momentito les voy a mostrar, vamos a tener una comida muy muy saciante, llena de fibra que va a ayudar a nuestro sistema digestivo a moverse un poco y también a quemar grasa, nos va a mantener satisfechos, nos va a dar muchas vitaminas, minerales, también antioxidantes, pero es muy importante lo siguiente, esta sopa que vamos a preparar hoy y vamos a hacer una cantidad muy grande, nos va a alcanzar para comerla toda la semana si queremos además bajar de peso, pero te decía importante, hay que complementarla con proteína, así que una vez que tengamos nuestra porción de sopa podemos añadir pollo, de preferencia con una técnica de cocción amigable como puede ser un pollo a la plancha, también pescado, algún atún o alguna otra proteína vegetal. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar todos los ingredientes y van a ver que fácil es preparar esta sopa, esta cantidad enorme de sopa que utilizando solo un día a la semana vas a poder tener comida lista para los 7 días de la semana, así que ahora pues vámonos a cocinar. Y aquí tenemos los ingredientes para esta receta, como puedes ver muchos vegetales, col blanca, calabaza, cebolla, brócoli, espinaca, un tazón muy generoso, tomates, también champiñones, pueden ser cremini o champiñones blancos, pimientos morrones y para darle sabor y condimentar perejil, páprica o pimentón dulce, consome de vegetales sin sal y ajo en polvo. Iniciamos limpiando los champiñones, como son unas esponjitas necesitamos que estén lo menos posible en contacto con el agua. Los enjuagamos y con una servilleta de tela o papel absorbente retiramos el exceso de humedad. Como vamos a hacer una cantidad importante de sopa, aquí tengo una olla muy amplia con capacidad para 4 litros. Vamos a poner 3 litros a hervir y mientras continúo con los vegetales. Aquí están los champiñones ya secos que vamos a cortar en cuadritos. Y aquí tenemos la col, media pieza de col blanca que vamos a cortar así en rebanaditas muy delgadas. ¿Sabías que la col tiene un 92% de agua y tiene una cantidad altísima de fibra y muy poquitas calorías? Cuando hagas esta sopa puedes decirle a la familia que te ayude porque hay que cortar muchos vegetales. Aquí tenemos el brócoli que me está ayudando Mauricio a picarlo en rebanadas pequeñas o piezas tamaño bocado. Y aquí ya todo listo, los tomates cortados con todo y semillitas, el brócoli, mira la cantidad tan grande de col, las cebollas y también los pimientos morrones. Bajamos la flama, está a punto de hervir el agua y sin utilizar aceite vamos a ir poniendo todos los vegetales. Empezamos con la col y con la cebolla. Aquí tengo media pieza que ya fileteamos y recuerda que los ingredientes están aquí abajo en la caja de información. Estos vegetales que estamos poniendo al inicio, col, cebolla y brócoli, son los que tardan más tiempo en cocerse. La flama sigue estando en media y vamos a poner todos los condimentos. El ajo en polvo y la páprica o pimentón dulce, el consomé de vegetales y un poco de perejil fresco o cilantro para darle también frescura a esta receta. Sal marina o sal de grano, cantidad necesaria y vamos a ponerle un poquito de pimienta que es una activadora del metabolismo. Y ahora vamos a integrar. Necesitamos que estas verduras queden al dente, por lo tanto el tiempo de cocción va a ser poco. Pusimos los pimientos morrones picaditos y los tomates cortados en cubos con todo y semillas. Y ahora los champiñones. Integramos todo. Esta sopa, además de que va a ser alta en fibra y nos va a dar mucha saciedad, también es rica en vitaminas, minerales y antioxidantes. Cuando la sopa empiece a hervir, ponemos las calabazas picadas y las espinacas. Ahora vamos a tapar y dejamos cocer por 8 minutos. Bajamos la flama y ahora quiero mostrarte cómo quedó la cocción de las verduras. Al dente. Vamos a poder consumirla una semana completa, ya sea para una comida o para la cena y vamos a acompañarla como un complemento con proteína, pollo, pescado, carne o incluso alguna proteína vegetal. Por cada 100 gramos de sopa, únicamente vamos a tener 30 calorías. Aquí vamos a servir este tazón. Y una vez que la sopa esté fría, yo te recomiendo, métela al refrigerador y ve sacando las porciones que vayas a necesitar durante el día y calentarla. Y quiero mostrarte, mira cuántas vitaminas, minerales, fibra y sobre todo ingredientes muy naturales y saludables tenemos en esta sopa. El jugo de limón le va perfecto. Ideal para este tiempo también de frío. Vamos a probar. Está un poquito caliente, hay que tener cuidado. Y ahora sí. Mmm, deliciosa. Espero que pronto la prepares en casa. Recuerda que los ingredientes te los dejo aquí abajo en la caja de información y muchísimas gracias por haber estado en Cocina de Adi. Música 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 Gracias por ver el video.